¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tu has participado aportando tu granito ¡Guau! ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Hice alguna serie con el nuevo explote Canté diamantito y en dos compas entré Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado Pues tú has participado aportando tu granito ¡Guau! ¡Gracias por ayudar! ¡Guau! 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 Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse, no vas a detenerme, yo sin duda mi pasión es más fuerte Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu granito Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu granito Diz a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Y amantito Diz a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito ¡Suscríbete al canal! Black Ops 2, así comenzó El trolino hace años que en YouTube nació Con esfuerzo y dedicación Nadal ha sido fácil, él dio lo mejor Gran lección, nunca bajó los brazos, jamás lo pensó Un objetivo claro en lo que se trazó Y hoy cosecha frutos porque el trabajo, el lucho Solo perseverancia es lo que te mostró Es un gran ejemplo que todo nos dio Confía en ti mismo, así el triunfó En tu capacidad de nada suerte y lo demostró Sigue para arriba, sé perseverante Nunca bajen los brazos, mira siempre hacia adelante La vida no es fácil, debes esforzarte Poner de tu parte Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Y más Vamos por más Recién comienza El camino va por más Felicidad Queremos dar Entreteniendo Es la vida que lleva Y más Vamos por más Recién comienza El camino va por más Felicidad Queremos dar Entreteniendo Es la vida que lleva Va, va, va Ahora Trolli Es un compa Video divertido Con ideas Loca Muchos seguidores Juegan para todos Y a cuatro millones Tendencia en los juegos Y en los corazones Que quieren divertirse Suscriptores Apoyándolos siempre Son los mejores Están ahí Para ti No olvida nunca esto Porque es por ti Para divertirse Y pasarlo bien Jugando todos juntos Como Tepeter Vamos a seguir creciendo Ya lo podrán ver Jugando con Minecraft La Royal Michelino Timba otro amigo Que junto a los compas Es un mundo entretenido Para así jugar Pasarlo bien Distraerse de lo malo Que no quieres ver Un mundo paralelo Tú puedes tener El Trolli no te lo enseña Mucha risa Ven A divertirse Sin aburrirse Si te quedas con nosotros Ya no podrás irte Menos triste En Minecraft Una parodia musical Hora de Michelino Para poder disfrutar Y en la vida avanzar Que aunque da gente buena Y Trolli no es uno más Y vas Vamos por más Recién comienza El camino Va por más Felicidad Quiere mostrar Entreteniendo Es la vida que lleva Y vas Vamos por más Recién comienza El camino Va por más Felicidad Quiere mostrar Entreteniendo Es la vida que lleva Entreteniendo ¡Gracias!